¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal y estamos de vuelta aquí en mi serie de mods Madre mía, me ando besando con el árbol Chicos, estamos de vuelta aquí y vean, estoy justo, 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 justo En donde terminé el episodio anterior, ¿ok? De hecho, justo le acabo de dar a terminar de grabar Y me empecé a caminar aquí, empecé a caminar, ¿qué? 10 metros yo creo Y encontré esta cosa roja, ahí dije, no, voy a seguir grabando O sea, ustedes ya, bueno, obviamente este es otro episodio, lo estoy grabando el mismo día que el anterior Pero lo quería grabar ya, porque dije, ¿qué es esto? Me encontré esta zona roja Estoy viendo que aquí hay fuego, o sea, ¿qué, qué, qué, qué? ¡Ah, que me quema, que me quema! Vale, ¿qué haces tú? ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Por qué traen libros? ¿Me dirá algo este libro? A ver, esto fuera, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero No lo quiero Vale Y vean, es que ahí hay algo, ¿lo ven? Ahí hay algo ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Por favor, ¿eh? Por favor, ¿qué, qué, qué está pasando aquí? A ver, ¿eso qué es? Ajá Parecía una... No, 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 no Ahí hay un algo Vean, ahí hay un spawn de algo ¿Quién está aquí? ¿Puedo entrar o no puedo entrar? Si me pongo protección contra el fuego, ¿puedo entrar? Unxplorers notebook Red, 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 red ¿Fuera este libro? Ok Ok Ajá Ajá No sé qué me está contando Necesitamos encontrar otra versión No sé qué Ok Este no es Ok No sé qué me está contando Espérate, ¿cómo, cómo? A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Me está hablando de los minotauros Pero Pero no entiendo ¿Qué me está contando? A ver Puedo ir Simplemente por Por No Por este, ¿cómo se llama esto? ¿Hacerme pociones contra el fuego y ya? ¿O no puedo? ¿Puedo o no puedo? Por cierto, encontré otra oveja Ya tengo una oveja rosa también No sé qué es eso Oigan, y si voy volando Es la hidra No puedo entrar No puedo entrar Vale, vale No puedo entrar Es la hidra Es la hidra Y no puedo entrar Es la hidra Y no puedo entrar Ok Madre mía Ya apágate ya después de 6 horas Es la hidra, chicos Es la hidra Pero no puedo entrar ¿Vieron que se pusieron ahí como que cosas? Espérate Que ya sé Que ya entendí Que no puedo entrar Porque necesito no sé qué De los minotauros Y que no sé qué Pero ya lo maté Ah, no, espérate No, sí, sí Al menos Ya lo maté ¿Y qué? ¿Ya lo maté? A lo mejor primero tengo que matar a ¿Quién me falta? Me falta el El You are ghast Pero bueno, pero bueno, pero bueno A ver, esto es buena miniatura, eh El problema es que No se da vuelta Oigan, ¿te quieres dar la vuelta, por favor? Si le disparo desde acá Si le disparo desde acá A que no le llega, ¿no? No le llega No, 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 no Eh Chicos No sé cómo entrar Ahí está, ahí está Dio la vuelta, perfecto Y Oh Qué buena miniatura Vale Tengo miniatura No podemos entrar aún Pero, pero, pero Ya sé en dónde está ¿Ok? No hay necesidad de que guarde El punto Porque ya sé que es en esta zona roja Y es que no sé O sea, no sé ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que poner la cabeza del minotauro o qué? No, no ¿Qué tengo que hacer? Es que en el libro no lo entiendo bien Para entenderlo necesito leerlo con calma Pero no quiero leerlo con calma Porque estoy grabando Entonces Entonces no sé Y es que cuando me acerco Cuando me acerco Vieron que aparecen las líneas esas amarillas Que son las que aparecen cuando no puedes entrar O sea, no Vale, no Les iba a decir No me estoy quemando Pero sí, sí, ya está Ya está Sí me quemo, sí me quemo Eh, estaba viendo Se veía una zona Así como un altar Para poner la cabeza del minotauro Pero no hay No hay, no hay, no hay No hay en ningún lado No, pues Pues Chicos, no sé cómo entrar Necesito matar primero Al 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 Será O no será 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 Serán Tiriri Tiriri Titi Pues nada No, no, no sé chicos No sé entrar No puedo entrar ¿Cómo estoy con...? De mis alas Vale, estoy bien De mis alas Perfecto Entonces Tiramos esto, esto, esto Eh Esto lo vamos a guardar Los libros Me voy a llevar uno Eh Es que tengo un montón de esto Mir Stronger Oigan, y si me como uno de estos ¿Podré entrar? No sé, eh Estoy probando porque Les digo que no entré O sea, no entré a Esto, ¿cómo se llama? No, no, no No leí bien el libro Ya no están las partículas Ya no me quemo Me tenía que comer uno de estos Me tenía que comer Buah Me voy a llevar otro por si acaso Chicos, que me tenía que comer uno de estos Vale Eh Espero que En los comentarios Si me dejaron Cómo Cómo lo tenía que hacer Bueno, pues ya Ya lo descubrí, chicos Dos episodios seguidos Con voces Eh Logramos entrar Madre mía Madre mía Vale, que no lo teníamos que comer ¿Soy yo o vi algo por aquí? No lo teníamos que comer Vale, vale, vale Necesitamos mucha comida Eh Esto Lo vamos a tirar No lo necesitamos ahora mismo Esto por aquí Por aquí Estoy escuchando explosiones por allá No me gusta lo que escucho Esto fuera Vale, a ver La La hidra está acá arriba Antonio Perfecto No sé qué tan fuerte sea No sé qué tan poderosa sea No sé cómo la tenemos que matar Cada uno tiene sus Maneras distintas de matarse Así que Vamos a ver esta cómo es Eh Hola ¿Qué te pasó? ¿Y tus cabezas? Ah No tendrías que tener Tus cabezas ¿Soy yo o se buggeó? Creo que está buggeado Vamos a entrar y salir Digo, va al revés Vamos a salir Vamos a entrar Creo que se le buggeó la cabeza Creo que se le buggeó La cabeza A ver Espero que esto se arregle, eh Porque yo Necesito ver sus cabezas Pero la miniatura Creo yo que va a ser la que tomé antes Porque esa miniatura me gustó un montón Me gustó un montón Así que perfecto A ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? No me digan que se me buggeó la hidra Que ya no sirve Pero que servía hace un segundo ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? Eh, hola ¿Hola? ¿Tú no quieres dejar de molestar? Estoy pensando ¿Qué pasó con la hidra? Que se está No lo puedo ni pegar Si me alejo Y regreso Que desaparezca O sea, que Que desaparezca Sí, que Que desaparezca el chunk Y ahorita que yo regrese A ver si ya está No sé, no sé ¿Qué, qué, 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 qué O sea, se buggeó, ¿no? Supongo yo Vaya suerte la mía Vaya suerte La mía Vale, pues Supongo que ya se habrá despauneado Vamos a regresar Ay, ay, ay Por favor Mi suerte Sigue igual Es que sigue igual No me lo creo No me lo creo No me lo creo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Hay una casa que no sirve para nada Pues nada Chicos, a ver Voy a regresar Voy a marcar un punto Me voy a ir lejos otra vez Y voy a regresar Yo qué sé Ya entré y salí Y ya Qué mal ¿Por qué me pasan estas? ¡Eh! Un azul Creo que azul no tenía Creo que azul no tenía A ver No Azul no tenía Efectivamente Vale Pues chicos Regresamos La rosa ya la tengo La naranja 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 ¿Ya tenía la naranja? No Naranja no tengo Naranja no tengo Vale Ponemos la naranja por aquí Eh Listo Vamos a meter esto por acá Ya da igual ¿Y esto qué? Ya no escucho que se esté matando ¿Eh? ¿Será que le está haciendo daño a la lluvia? ¿Creen que le esté haciendo daño a la lluvia? Podría ser Es una zona de fuego Vamos a marcar un punto aquí Sea como sea Eh Hydra Vamos a ponerle rojo fuego acá Y vámonos lejos Vámonos a ir Para 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 allá Ok Vámonos para allá No sé Y vamos a regresar Cuando deje de llover Porque no sé O sea No sé si se buggeó No sé si es por la lluvia No sé nada Ojalá Que encuentre ¿Saben qué chicos? Voy a hacer un corte por aquí Voy a buscar otra zona Eh Voy a esperar a que deje de llover Y ahorita regreso cuando O deje de llover O encuentre otra hidra ¿Va? Así que espérenme Tantito Acabo de encontrar esta Acabo de encontrar esta Dungeon No sé qué es Vean Pero como que me hace daño Igual A donde estamos ahorita Creo A ver A ver A ver A ver Sí, sí Vean, vean Es igual Es igual esta zona Pero aquí hay un montón De pinchos En esa Un montón de espinas No puedo entrar ahí Creo Me hace daño algo Y esta oveja No la tengo Lo que no encuentro Es otra ¿Esta ya la tenía? Lo que no encuentro Es otra ¿Cómo se llama esto? Otra zona igual Roja De estas Vean He explorado No he explorado mucho Pero La nacían Es esta, ¿no? Ya la tenía La roja No la tenía Ok Eh ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Las plumas Ok Vale, perfecto Esto fuera Esto fuera Entonces No sé si puedo entrar Acá arriba A la zona de espinas ¿What? ¿What? Eh ¿Puedo entrar aquí? Eh Vale, vale Creo que no Vale Si aparece ese bicho No Yo creo que tengo que matar Primero a la hidra ¿No? Supongo que yo Tengo lag Mejor me voy a ir de aquí Porque no quiero De repente estar muerto Y Vale, vale Ya, ya Ya me voy Ya, ya, ya Ya me fui Ya me fui Ya me fui Tranquilos Tranquilos Y es que no deja de llover Me haría una cama Voy a buscar ovejas Para hacerme una cama Eso no Ah, ok Voy a buscar ovejas Ovejas para hacerme una cama Voy a dormir A ver si se quita la lluvia Y regresamos a la zona de la hidra Porque no sé qué show No, 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 no No A ver, a ver, a ver Por favor Ovejas Ahora sí A ver, ahora sí necesito ovejas De cualquier color y sabor Da igual Ah, no, ahora tiene que ser del mismo color Creo que sí Jope, ya no me acuerdo Bueno, pero a ver Vamos a buscar Esta Esta no es una oveja ¿Hacia dónde? No sé ni hacia dónde estoy caminando ahora A ver, ¿hacia dónde? Estoy regresando Vamos a ir un poco hacia allá Hacia abajo Ok Eh, pero eso Necesitamos Que se acabe la lluvia Regresar con la hidra Y ver si era por eso De que se le cortó la cabeza No sé Aunque cuando recién se le cortó No estaba lloviendo Entonces no tengo ni la más mínima idea De qué show ¿Qué pasó ahí? Pero bueno En serio Ahora que quiero ovejas No hay ninguna Parajar Parajar Oigan, traigo otras alas, ¿no? De repuesto Sí, vale Perfecto Aquí hay otra naga Que Vamos a pasar de ella La naga es muy fácil de De matar Vamos a pasar Vamos a pasar de la naga Lo que queremos encontrar es Vale, estos Aquí era donde estaba Uff No me acuerdo Qué vos encontrábamos En esta zona Pero Pero también era Un poco Un poco meh Un poco chafita Lo que queremos Otra hidra Ovejas Ovejas para nadar ¡Ae! Rojo, 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 rojo Ah, no, pero no ¿No era esto? ¿O sí era esto? ¿What? Ahí no hemos entrado, ¿no? Oigan ¿Cuántos voces nos faltan? ¿What? Ok Aquí va a estar el ghast Chicos Oigan, pero aquí En esta zona de acá No encontramos eso ¡Ah, sí! Sí lo encontramos Pero no podíamos pasar Y ahora sí podemos pasar Tal vez no ¿What? ¿Qué acaba de pasar aquí? ¡Oh! ¡Magia! Vale, entiendo, entiendo O sea que esto No lo puedo picar, ¿no? Vale Entonces las únicas entradas Serían así Y así Vale, vale, vale Chicos Tenemos Dos voces Por Atacar Uno Que es la hidra Otro Que es el El Yo are ghast Que es este, supongo Vale, que buena entrada No, espérate ¿Cuál Quieren Ustedes Ustedes Voy a Espero que no se me olvide Voy a dejar una encuesta En este mismo momento Aquí arriba A la derecha Estará apareciendo la encuesta Dejo de llover No Estará apareciendo la encuesta Y ustedes me dirán ¿A qué bicho quieren que ataque primero? Si a la hidra O ¿Dónde estamos? Ok Si a la hidra O A El Your Ghast Ok Que nos hacen falta estos dos Estos dos nos hacen falta Ya tenemos al King Phantom Ya tenemos a la Snow Queen Ya tenemos al Minos Room El Question Round Trophy Este creo que es el de las lanas Me falta la hidra Y el Your Ghast Ok Entonces No sé qué rayos Con la zona de las espinas ¿Será un boss extra? ¿Un jefe final extra? Tengo una idea Pero chicos Déjenme en los comentarios ¿Cuál quieren ustedes? Ok Voy a nadar Voy a nadar Voy a buscar una oveja Ovejas Aquí hay ovejas Pero son de diferentes Ah vale Aquí tres moradas Vale Vale Voy a buscar ovejas Para matarlas Para hacerme en la cama Voy a ver si puedo dormir Ok Y este Y a ver si Vean Es que hasta me da lag Vale Tengo tres moradas ¿No? Hola Ah Que una no era morada Es que creo que ya no funciona así A ver vamos a probar Creo que ya no funciona así Que lo puedo hacer con Antes si lo podía hacer Con diferentes tipos de lanas Creo que ahora ya no No Ya no Eh Necesitaría otra morada Otra morada U otra verde Oigan espérense ¿Tengo moradas yo aquí arriba? No No tenía ni morada Pero bueno No tenía morada Rosa ya tengo Ok Verde Vale 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 Chicos no tenía morada Madre mía Madre mía Madre mía Pues vaya vaya Eh Café Voy a ir matando ovejas A lo loco Hasta tener una cama Y con mi suerte Voy a craftear mi cama Justo cuando pare la lluvia O sea Ya Ya lo estoy viendo Ya estoy viendo mi suerte Y otra zona de hidra No encontramos Eh No sé No sé dónde pudiéramos Vale Ya estoy viendo más ovejas Ok Ok Y Rosa Esto es morado Espérense Esta café Aquí hay otra café Ya tenía una café A ver Serían tres Vale Perfecto Ahora sí Ahora sí Podemos hacer la cama Creo yo Ahí está Ahí está Una cama café Dormimos Y Ya tengo rosa y morada Va Vale Según yo ya tengo rosa y morada Rosa Morado Ok Oigan Dormir No paró la lluvia Azul Verde Todas estas ya las tengo Eh Por favor Me acaban Me acaban de timar otra vez Ah 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 Que la noche es infinita Te odio Twilight Forest Pues nada Chicos Voy a dejar el episodio por aquí En el siguiente Voy a ver Que votaron ustedes Si quieren Que vaya por La Hydra O si quieren Que vaya por Por el Your Ghast Ya sé dónde están los dos Ok Los tenemos aquí Aquí está Your Ghast La Hydra la tenemos Acá Pero lo que no sé Si la Hydra se va A arreglar o no Depende chicos Si ustedes votan por la Hydra Voy a buscar otra Ok No hay problema Si votan por el Your Ghast Pues Pues también Ya veremos Ya veremos Ya veremos Por quién votan ustedes ¿Paró de llover? No Jope Yo pienso que para de llover Y no Pues nada ¿Dónde estamos? Vamos ¿En serio? ¿Otra zona de estas? Hay muchísimas zonas De estas Y de la Hydra De la Hydra Vean es que aquí va a haber Otro boss de estos Del Your Ghast Bueno Tendría que haber otro Por aquí ¿No? Bueno Como sea chicos Dejo ya el episodio Por aquí Espero que les haya gustado Vean aquí está la otra zona La de Your Ghast Aquí se va a empezar A laguar más todavía Porque por aquí Tiene que Ahí está Ahí está arriba Pues eso chicos Ustedes deciden A quién vamos a matar En el próximo episodio ¿Va? Señores Me despido ya por aquí Espero que les haya gustado Les mando Un saludito a todos Y es Adiós 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 Voy a esperar por aquí Porque ya está laggeando esto Por la mugre lluvia Que no se quita Encontramos Otra zona De Hidra No voy a entrar Para que no se buguee Pero chicos Ya tenemos La otra Hidra Ustedes Deciden Your Ghast O Hidra Oh sí Por fin Por fin Por fin No voy a entrar No voy a entrar No voy a entrar No voy a entrar Así que